Chica es una bulla Seguimos tejiendo huellas Siempre romantinos Y tú sabes, tú vas a bailar Tú vas a avanzar Tú vas a bailar con Samir Ya son las seis de la mañana Y te esperé toda la noche Con la lluvia te esperé Criendo que tú me amabas Tristelo y solo me quedé A ver que nunca llegabas Y tú vas a bailar Y tú vas a gozar Y tú vas a bailar Siempre adelante Y tú vas a bailar con Samir 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 Gracias.